Esto es dedicado a todos los zombies alrededor del mundo Zombies del rap Tú sigues despierto por el rap ¿Cómo ves el festival? Como plataforma, como un gusto personal Es como... es un objetivo Y después del festival, ¿dónde te gustaría estar? Pues el festival lo veo como una oportunidad Para llevar mi rap Por tal vez otras personas que no lo han escuchado Y también para conocer otros proyectos Conocer otros músicos Conocer, no sé, tal vez otros ingenieros Conocer otras personas que dan video Siempre convivir en este tipo de festivales Al final del día te conecta con otras personas Y te hace expandir tu música, ¿no? Entonces, estamos contentos de formar parte de él Y esperemos que salgan buenas cosas aquí No solo en el show, sino a partir de esto Tengo como que conexiones con otros grupos Conexiones con otros músicos, tal vez Ok ¿Te gustan los duetos? ¿Has pensado en sacar nuevas participaciones con músicos? Claro, de hecho, curiosamente ahora que me preguntas para este festival Ando planeando llevar a algunos músicos Estuve formando ahí una banda con unos amigos Apenas estamos armando las rolas y eso Pero va a ser un rollo mucho más jazz Y no solamente va a ser como que guitarra, bajo Sino que llevo un saxo tenor Llevo un camarada que toca la trompeta Llevo un musical que toca la flauta Entonces vamos a tratar de darle un rollo como muy funky Muy musical para ese día y para otros shows No siempre, ¿no? Estamos preparando este show para festivales Para otro tipo de encuentros Y creo que el Marvin va a ser como uno de los primeros en tener este show ¿Cómo empezaste como grafitero? ¿Hay algún trabajo que podamos ver? ¿Tienes página? Empecé desde muy tempranada en el graffiti Cuando yo tenía como, yo creo, nueve años Ya mis primos ya pintaban y como que era como una moda pintar, ¿no? Entonces teníamos como un nombre de graffiti y así Y ya después como que lo empecé a tomar más en serio Hasta que se volvió mi pasión por muchísimos años Desde yo creo desde los 11 años hasta los 18 Fui como muy activo, ¿no? Fui vida para eso realmente Hasta que decidí independizarme, ¿no? Y ya me empezara a vivir solo Y fue como que se me complicó mantener ese estilo de vida, ¿no? Porque pues antes vivía con mis jefes, o sea, hasta los 17 Y fue como de que, pues ahí pintaba y ahí como se la hace, ¿no? Pero ya cuando empecé a ir solo Y que tuve algunos problemas, me arrastraron un par de veces O sea, como que ya no quería ese tipo de problemas Fue el momento que me enfoque ahí en el rato, ¿no? Y que me empecé a llegar con la misma satisfacción Pero en realidad nunca dejé de hacer los graffiti Solo, ya no tan constantes, ¿no? Incluso al año yo creo que pinto como un par de veces Dos o tres Tengo amigos que son grafteros muy buenos Que luego ya ni me gusta pintar con ellos Porque son demasiado buenos Ya no sabes, yo creo que Nada más voy ahí a tirar el estrés y así Pero ya me quedé muy atrás en ese juego Se me gusta muchísimo, ya repito, o sea Se me aventó y me tag en algún lado o cualquier cosa así, ¿verdad? Pero es algo que siempre me va a gustar Y que siempre voy a apagar Yo si era el primer grafterio Y llegando aquí encima, cantaba algo Y era lo que varias veces a los amamos En el día pintando a mis camaradas Y pues yo tenía la suerte O sea, yo era más gordito de todos Pues yo tenía la suerte Que a mí nunca me agarraban Porque a mis camaradas Y ellos me decían No, tú no tienes No tienes No tienes un mechizo o algo No estás haciendo lo que había Porque Y ellos ya llegaban hasta Caís donde estás Y yo cero, ¿no? Entonces el día que caí Yo creo que pagué por todas Y si caí por andar pintando ilegales Y así Pues una excelencia fea Me cobraron mucho Me cobraron muchísimo dinero Pasé como tres días Ahí en los separados Y así Entonces fue como que ya viviendo solo Ya no tienes dinero Ni tienes O sea, tiempo para que estés ahí arrestado Y así Fue como que poco a poco le fue bajando ese lifestyle Me encanta Pero me Creo que Encontré lo mío que es el hip hop Y me empecé a cruzar de esta forma Siempre lo estaba haciendo, ¿sabes? A los 15 años Yo ya freestyleaba Ya rapeaba Pero El graffiti era más lo mío Pero ya Después hice como una transición total Y que El rap El rap se convirtió en mi pasión Y supe que era lo que tenía que hacer Derivados del arte Aparte del graffiti ¿Qué te gusta? El cine O Otro Otro sector No, el cine me encanta Es algo que siempre me gusta mucho Me gusta Eh De todos los géneros de cine Veo, o sea A favor, es de las películas más tantas O sea, las maradas O sea Y también me gusta mucho la cocina Es algo que me apasiona Cocinar Porque Lo mismo que siempre vivimos Es uno desde hace muchos años Mi jefa y mi abuela siempre han sido Como Las mejores en la cocina Y yo extrañando esos sabores Empecé como Mezco Mezco De ahí gané mucha experiencia Y me he convertido como Mezco Un buen cocinero, creo, ¿no? O sea Siempre hablo lo que a mí me gusta Y Es lo que me apasiona también ¿Tu rap en qué se enfoca? Eh ¿Qué te gusta expresar? Pues Se enfoca En muchísimas cosas, ¿sabes? O sea Hay un día que podré hablarte de política Si me siento en ese mood Al otro día Es lo bello del rap, creo Y de no encerrarse en un solo En un solo género del rap, ¿no? Como que Ay, yo voy a hacer rap hardcore Yo voy a hacer rap para bailar Para mí nada Me gusta hacer un día Un día una rola para bailar Otro día una rola para que cuente una historia Otro día Otro día Una rola hardcore Y eso a mí lo que realmente me gusta hacer Es eso Como que ser versátil acá Porque Ya veo muchísimos años rapeando Y sería muy aburrido para mí Solo hacer como un estilo de rap Entonces trato de experimentar Pero siempre mantener la esencia de actos uno Pero siempre mantener la esencia de actos uno Así desgrace de actos de actos de actos en un lugar De la actos de actos de actos del género Y ahora me siento que Que yo soy de actos de actos de actos de actos Gracias por ver el video.